Este es el de la G mami, directo desde Lima Estamos en la disco, póngame mi disco, ya gustó que el pisto, hasta tercer día como Cristo ¿Ques armé el pisto? Neta que lo insisto, que para ser existo ya todo está listo Estamos en la disco, póngame mi disco, ya gustó que el pisto, hasta tercer día como Cristo ¿Ques armé el pisto? Neta que lo insisto, que para ser existo ya todo está listo Chifu, chifu, neta que no insisto, pásame un tarro para que veas como mi modo lo sirvo Todos moviendo este ritmo de pies a cabeza, todos sintiendo mi estilo que ya lo noté Con el Enrique bailando al 100, Jesus que la volvimos a romper Pásame un HP que nadie se me agüite, aprendí que las mujeres en un rato se nos baja El dinero va, va y viene, no me siento un nene, este flow te detiene Juntos los de Lima hacemos un desmatre y hacemos otra vez el chito despapache Cada fin de semana vamos rompiendo las instrumentales, cada noche no, no hay falle El Orea se pone bien high high, dime el Enrique más, 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 ah, ah Ya me puse crazy, crazy, esa morrita está sexy, sexy, pásame otro six para andar al mil Ya me puse crazy, crazy, esa morrita está sexy, sexy, pásame otro six para andar al mil Estamos listos para que empiece el desmadre, bien atendidos como si fuéramos compadres Bien ambientados con todos mis carnales, van a extrañarme cuando el de Harry va a me jable Pero aún sigo, dando lata por los lados, que camino, donde nos paramos dejamos prendidos Cale si es que no está convencido, el amor no fue hecho para mí No me lo apisteada por eso es que sigo aquí, brindando por lo que no fue con todo mi team Así que salud si esa mujer no es para ti, mejor pásame otro bote que quiero Y festejando por todas las relaciones, falsas quejas fueron quedando en su mentira Me cantaba yo clavando, ahora me la paso celebrando, tranquilito y gozando Y con todo mi equipo seguiremos reventando Rolo en la botella cano en modo fiestero, si me pega la cruda pues me la curo para no sentir tan culero Se juntaron los de Lima llevando el ambiente en donde quiera que vayamos Todos están prendidos, mientras la caguala rolamos Como locos de naturaleza estar en nuestro ambiente a nadie lo obligamos Esta es la vida que llevamos, la calle nos juntó y la música nos unió como hermanos Andamos insanos, como dice el García, con puro soberano Esto no para hasta el amanecer, levanten las manos, eh, eh, levanten las manos, eh, eh Pisto con mis panas cada fin de semana, así que pásame el tequila que ha tocado hasta mañana Bien prendidos andamos con Kawama en la mano, celebrando lo que vamos logrando Ando como sormiguero, ando de aquí para allá picando varios agujeros Eso lo sabe mi guero, pero primero lo primero Salgo por los amores que no fueron verdaderos Ando en moda bien pero contestando llamadas Coro las chingonas y coronas bien heladas Chilo ya andamos en notar por la mirada Así que tranqui si tu relación no sirvió de nada Que esta noche haremos que la paz es alocada Fue fuera roto, pero mal boroto Lo coloco como maremoto, ando bien moto Voces en mi cabeza soporto, pongo de la placa y en corto exploto Con pura rima buena, que la hierba buena, corren por mis penas Ando bien insano, con puro soberano, aquí puro loco hermano Nos miran navegando, la chota ando aguachando, como andamos bloqueando Bien prendido con el Jesus ya me ven También con ese loco del que era así que ten girisismen No hagas que me altere porque se me descarrila el tren Ando bien prendido, bien locote, pues así como me ven Ey, wey, pura natural, por eso estando bien al cien Traite a la Andresita que na' más me ve Que me mueva sus caderas every day Y tonos, el agüita de culé yo le dare Ey, 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 ey Ey, ey, todos con las manos para arriba Ey, ey, todos con las manos para arriba Ey, ey, todos con las manos para arriba Estamos en la disco, póngame mi disco Hagusto que el pisto, hasta tercer día como Cristo Que se arme el pisto, neta que lo insisto Que para ser existo, ya todo está listo Estamos en la disco, póngame mi disco Hagusto que el pisto, hasta tercer día como Cristo Que se arme el pisto, neta que lo insisto Que para ser existo, ya todo está listo Chiqui 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 chiquirá, se juntaron los de lima, los de lima pa' la cima wey, es el que, chiqui que mami, con el lorea, y que MC, con el loco del García, Lima Cancarnal. Gracias por ver el video.